¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a nuestro décimo episodio de Orange Talks, el único y real podcast de Call of Duty. Hoy les traigo un tema muy pero que muy interesante, porque es bastante complejo, es un poquito reflexivo, es algo que he venido pensando mucho y quiero explicárselos muy bien, quiero dejar claro mi punto de vista al respecto de esto y luego quiero saber su opinión al respecto. Pero antes que nada, a ver, primero quiero agradecerle muchísimo el apoyo que tuvo el episodio anterior, en serio, fue un gustazo para mí tener aquí al Sargento por aquí charlando un rato, fue espectacular, charlamos de todo y la verdad fue muy genial porque de momento es el episodio más visto desde que iniciamos el podcast. La verdad me encanta, la verdad me encanta, fue un esfuerzo tener al Sargento y producir el video porque resultaron en realidad dos horas de podcast, pero me lo manifestaron en los comentarios. Les gustó mucho, así que seguiré trayéndoles episodios de este estilo, con más gente. Además, también, muchísimas gracias por el apoyo a los miembros del canal, a mi papá Fabián Naranjo, muchísimas gracias Pai, un fuerte abrazo. También para el Gato Gamer, hermano, un abrazo y muchas gracias por el apoyo. Para Archie San, máquina, genio, dinosaurio, muchas gracias. Y para mi hermano, mi camarada de Soviet, Seba, muchísimas gracias a todos por el apoyo que le dan al canal. Es invaluable, de verdad, permiten que este proyecto siga viento en popa. Así que, muchísimas gracias por sus aportes mes a mes. Y claro, también muchísimas gracias a los suscriptores regulares, porque ustedes son la base y la razón de que sigamos haciendo esto y que sigamos adelante. Por lo que, muchísimas gracias por estar aquí día a día. Y, bueno, a ver, si eres nuevo en el canal, la verdad, no sé qué estás esperando a suscribirte. Si disfrutas el contenido, pues únete a la familia, cabrón, que no te cuesta nada. Aquí te recibimos con gusto. Pero bueno, ya dejemos de lado tanto spam y vamos con lo que nos toca. Ah, pero lo olvidaba. Desde ahora procuraré dejarles gameplays de fondo. Varios me lo pidieron desde que iniciamos el podcast, básicamente. Y, si bien no me parece que encaje demasiado con el estilo del podcast, pues bueno, ahí se los dejo por si quieren verlos. Son gameplays míos que grabé con mi nuevo celular. Por cierto, gracias, papá, por eso. Entonces tengo un nuevo celular. He estado reenganchándome al Call of Duty Mobile, por lo cual he estado pudiendo grabar gameplays. Y esos serán los gameplays que tengan de fondo. Pero bueno, ahí. Están ahí. Son gameplays de fondo, para eso. El caso es que, como lo ven en el título y en la miniatura, el tren ha salido. ¿A qué me refiero con esto? Pues es una reflexión que yo he estado haciendo sobre mi propio canal y sobre la comunidad de Call of Duty en general. Me basé en un video de Alpha Sniper, uno antiguo. Ya luego les mostraré un extracto muy concreto del video que me llama mucho la atención. Pero el caso es que, a ver, la reflexión que he estado haciendo es que estoy en uno de los mejores momentos en los que ha estado el canal de siempre. O sea, de siempre. Evidentemente no estoy en el peak, porque el peak del canal fue hacia 2021, quizás mitad de año de 2021, 2022, cuando conseguimos un ascenso meteórico. Y pasamos de los mil suscriptores a los 20 mil en un año. O sea, eso me parece que es la locura más grande que ha experimentado este canal. Pero aún con eso estamos en uno de los mejores momentos de todo el canal. Los números están creciendo muy bien. Estoy trayendo muy buen contenido. No el mejor que puedo hacer, pero sí que me estoy esforzando en hacer cosas nuevas y que les gusten los videos. Cada vez trato de hacer mejores análisis. Les traje la sección de los documentales que la está rompiendo en estos días. Y también les estoy trayendo los videos de Platino que también lo están haciendo muy, pero que muy bien. Entonces me está gustando mucho eso. El rumbo del canal ahorita va muy, pero que muy bien. Pero de un tiempo acá lo he venido pensando, ¿saben? Y he venido pensando mucho sobre Call of Duty. Al menos en el mundo de YouTube y esto, ¿saben? Porque me parece a mí que cada vez es más irrelevante. No me interpreten mal. Esto lo hemos discutido múltiples veces. Call of Duty es una de las sagas más grandes e importantes de la industria del gaming. Y como es algo de videojuegos, no creo que nunca vaya a desaparecer. Es casi imposible. Es muy difícil, por lo menos. Y esto lo hemos discutido, como ya les digo, muchísimas veces. Pero es que de un tiempo acá, Call of Duty me ha parecido cada vez más irrelevante, como les digo, aquí dentro del mundo de YouTube. Desde 2017 creo que eso se ha hecho bastante notorio. Y me parece que ya cada vez los canales de Call of Duty tienen menos visitas, cada vez crecen menos. Tienen que ser casos muy concretos en momentos muy puntuales. Por ejemplo, caso Kesto, caso El Último Círculo, que son canales que aprovecharon la contingencia de la pandemia y el boom de Call of Duty Warzone para basar sus canales en ese contenido y crecer muchísimo aquí en YouTube. Aunque, qué curioso que El Último Círculo cada vez más se desvincula de Call of Duty. Lo mismo pasa con el contenido de Call of Duty Mobile, que cada vez va siendo más irrelevante en YouTube. Cada vez tiene menos visitas. Y con Call of Duty Mobile es que me doy cuenta de que eso no es culpa del juego ni nada por el estilo. Porque Call of Duty Mobile en estos días que me reconecté, gracias a lo que les digo, gracias al cambio de teléfono, pues jugándolo a diario me he dado cuenta de que el juego está muy bien. Está más que bien, está fresco, está jugable, está súper divertidísimo. En serio, las rankings están muy, pero que muy bien. Meten modos muy guapos, están metiendo skins espectaculares. O sea, yo desbloqueando mis camuflajes de oro me lo estoy pasando genial. Como un niño, ¿saben? Me lo estoy pasando genial. Pero es que luego me vengo a YouTube a buscar contenido sobre Call of Duty Mobile y lo que me encuentro es que, por ejemplo, Soki, que es de los canales grandes que seguía subiendo Call of Duty Mobile, sube videos y ves videos del estilo de ¿Cómo está Call of Duty Mobile en 2023? Como si el juego se hubiera movido de donde está. O sea, eso la verdad me hizo darme cuenta que el problema no está realmente en los juegos, sino que está en la comunidad. O quizás no en la comunidad como tal, sino que está en todo este mundo de redes sociales en general. Que, como ya les he dicho muchas veces, es como si fuera muy superfluo, muy efímero. Todo se va a una velocidad muy rápida, es muy vertiginoso todo. Con este estilo de juegos a lo Fortnite, que es como mi as bajo la manga, es mi ejemplo de confianza. Pero sí, o sea, curioso, porque les traigo Fortnite a colación y Fortnite básicamente marcó el inicio de la caída de Call of Duty, al menos en lo que es Internet. Porque es verdad que Call of Duty en su momento supo responder bastante bien con Warzone, pero es que ahora ni Fortnite tiene la repercusión que tenía en redes sociales, la que tenía hace ya un par de años. O sea, Dios mío, el panorama parece muy pero que muy desalentador, ¿saben? Ya ni los youtubers de arriba tienen tanta repercusión aquí en la comunidad. O sea, vean las tácticas que está utilizando Alpha para mantenerse en su lugar. O, bueno, ¿saben qué? Por lo menos puede ser reprobable, pero es que él no se ha ido. No hablemos ya de gente como Gref, como Ampeter, como Agustín, como Giorgio, los peseteros de primera, ¿saben? Pero es que de verdad, cada vez la comunidad se está viniendo más a menos. O sea, y lo peor es que entiendo el por qué. Tengo que entenderlo, porque podemos encontrar varios motivos. El primer gran motivo que yo encuentro es que ya vemos demasiados en la comunidad. Ya hay muchos canales subiendo Call of Duty. Y como lo hablamos en el podcast con Rook, todos hacen lo mismo. O bueno, no todos, pero sí un grandísimo porcentaje de la comunidad. O sea, estamos hablando de un 90% o algo así. Hacen contenido clónico en comparación a los otros. Porque, o sea, siempre hacen lo mismo. Siempre un meta. Siempre lo que sea. Siempre es lo mismo que hacen los grandes. Puros gameplays, puras armas, puras metas, puras noticias. O sea, todos esos videos que, bueno, sí están bien, pero que los suba uno o un par. ¿Por qué los tiene que subir toda la maldita comunidad? No entiendo. Esos videos ya están muy vistos. O sea, a quien les funcione bien. Pero es que ya no hay mérito en esos videos. Y ese es el segundo punto que yo encuentro. Y es que la comunidad cada vez tiene menos mérito. Los grandes cada vez se esfuerzan menos haciendo lo que hacen. Los de abajo ya no hacen nada distinto. O sea, habemos muy pocos canales que estamos haciendo las cosas algo distintas a los demás. Pero de resto se está perdiendo eso. No más vean a Infuser, que es como el máximo representante del contenido de calidad aquí en la comunidad. Él era lo mejor que teníamos y ya no está. Y cuando aparece es para hacer videos que ya no son lo que eran antes. O sea, estamos cayendo hondo. Estamos cayendo muy hondo, ¿saben? Y otra cosa es que cada vez todos intentan ir más por su lado. En otra época teníamos clanes por ahí, canales comunitarios, donde varias personas colaboraban para atraer más y mejor contenido. Y eso se ha ido perdiendo. Y esto como efecto colateral tiene que los canales poco a poco van creciendo menos. Cada vez menos. Y cada vez es más difícil que un canal emergente crezca. Solo véanme a mí. Yo llevo 7 años haciendo esto. Llevo 7 años por estos lares. Y apenas tengo 34 mil suscriptores. Que oye, no me puedo quejar para nada. Porque no son nada despreciable. Hay muchos que empiezan. Porque, ¿saben? Hay canales que nunca llegarán a la mitad de los suscriptores que yo tengo. Pero es que visto desde la perspectiva de los grandes sigue siendo poco. Y la verdad entiendo que muchos se rindan. O que muchos canales se ven por vencidos. Decían salirse. Porque es lo que muchos hacen. ¿Saben? Empiezan bien. Con mucha energía. Con una propuesta fresca. Pero al ver que la comunidad no... Que la comunidad está como está. Pues terminan saliéndose. Terminan dejándolo. Yo estoy aquí porque yo tengo un sueño. Yo tengo un propósito. Y eso créanme que me hace tirar y tirar y tirar. En serio. Los tengo a ustedes. Y eso en el día a día me ayuda muchísimo. A sacar adelante este proyecto. A sacar adelante este pequeño sueño. Y vean ya donde estamos. Pero imagínense la gente que no tiene eso. La gente que no tiene una comunidad como la de J. Naranjito. En serio. Debe ser algo horrible. Pero de verdad. Lo que les decía sobre el contenido de Call of Duty. Es cada vez más interesante. ¿Saben? La otra vez estaba viendo un video clásico de Alfa. Lo que les digo. En el que me inspiré para hacer este video. Y él decía que el tren ya pasó. A ver. Les voy a poner un clip. Les voy a poner el clip exacto de lo que decía. Ya no se puede. Ya no se puede chavales. Es un tren que ya pasó. O te has enganchado. O ya no te vas a enganchar. A no ser que tengas algo muy interesante. Es básicamente lo que os quería transmitir. En forma de reflexión. Esto es lo que yo opino. Que realmente si no te has enganchado ya. Olvídate. Porque otra es el contenido. O sea. Así con mayúsculas. El contenido. Olvídate. Ya se sigue más bien a youtuber. A la persona. Que a los propios videos. ¿No? Y la verdad es una pena. Que ya no se pueda crecer. Porque ya está todo visto. Como digo. Debido a esos dos motivos. Os recuerdo. Que no hay ningún tipo de problema. No tengo problemas con los clanes. Así que bueno. La verdad es que viéndolo en perspectiva. Se ve que en esa época. Alpha era muy corto de miras. Saben. Él es un tipo muy inteligente. Pero en esa época. Me parece que. Era un poquito corto. Saben. No. No le daba para mucho más. Pero. A ver. ¿Por qué lo digo? Porque después de esa época. Vino la época de Advanced Warfare. Y Black Ops 3. Donde muchísimos canales. Crecieron mucho. Incluso. Ese fue el. Ese fue el. El pic. Del propio Alpha. Por lo que. En el momento. Que él lo dice. Directamente. No era verdad. Saben. Ese video. Envejeció muy mal. Pero. Ahora. Aplicándolo aquí. A este contexto. Diez años después. Más o menos. Pues. Pareciera como que. Sí es cierto. Saben. Pareciera como que. De verdad. El tren ya salió. Pareciera que. No sé. O sea. Es complicado. Ojalá. Que a unos años. Este video. Que estoy haciendo. Envejezca muy mal. Y en realidad. Hayamos muchos canales nuevos. Que hayamos irrumpido. Dentro del top. De los canales. De Call of Duty. Y hayamos podido llegar. A lo más alto. Pero es que de momento. No lo parece. Saben. Ya les digo yo. Seguiré aquí. Seguiré innovando. Seguiré dándolo todo. Trayéndoles el mejor contenido. Cada vez tengo ideas más frescas. La verdad. Estoy muy orgulloso. De poder decir. Que dentro de esta comunidad. Estoy haciendo videos. Y estoy trayendo cosas. Que nunca nadie trajo. Y me siento muy feliz por eso. No digo que vaya a ser el próximo Infuser. Ni mucho menos. O sea. Ni el próximo Alpha. Pero hey. Infuser ya se fue de la comunidad. Saben. Y dejó su lugar. Como el mejor canal. De la comunidad vacante. Así que alguien tendrá que ocuparlo. ¿No lo creen? Ay. En serio. Yo cada vez digo. Cada cual tontería. Que ni yo me la creo. Pero a ver. Ya hablando en serio. Espero que la comunidad. Si tenga esperanza. Saben. Espero que. Si podamos crecer. Y llegar alto. Espero que cada vez. Volvamos a ser más relevantes. Si me preguntas a mí. El tren no ha salido. Y si salió. Pues carajo. Si nos toca. Perseguirlo. Como Mason y Reznov. En Black Ops 1. Si toca alcanzarlo. Montando motos. Pues lo vamos a alcanzar. Pero algo vamos a hacer amigos. En serio. Algo vamos a hacer. Para llegar ahí. En serio chicos. Algo tenemos que hacer. Pero no nos vamos a rendir. Y bueno amigos. Básicamente esa era la reflexión. Que les traía. El video de Alpha. De verdad me puso a pensar. Y por eso les quise traer. Este episodio del podcast. Pero ahora es su turno. Quiero que me digan abajo. En los comentarios. Que opinan. El tren ya pasó. O todavía estamos a tiempo. De subirnos. Díganmelo todo abajo. En los comentarios. Pero de verdad. Quiero que me lo digan. Que se manifiesten abajo. En los comentarios. Y bien. Con eso. Cerraríamos el episodio de hoy. Otra vez un episodio cortito. Pero bueno. Quería simplemente. Traerles ese tema. Desarrollárselos. Creo que es mejor. Que estemos aquí hablando. Durante unos 15 minuticos. Ahí tengan su gameplay entretenido. En lugar de estar hablando. O una hora. Dando vueltas en lo mismo. Y en lo mismo. Y en lo mismo. Pero igual. Si quieren que prepare temas más largos. No se preocupen. Que puedo preparar los temas más largos. Y si quieren decirme. Que otros temas podemos tratar aquí. Pues déjenme las ideas. Yo abajo los leo. Trataré. De traer un invitado. Lo más pronto posible. También. Para que no se me aburran. Ya verán. Que les estoy preparando invitados guapos. O sea. Ya hay gente potente. Que me ha dado el sí. Para venir aquí. Entonces. Madre mía. Lo que se viene. Esta va a estar bastante bien. Pero bueno. Ya no les adelanto más. Muchísimas gracias. Por ver este video. En serio. Espero que les haya gustado mucho. Espero que el gameplay de fondo. Les haya gustado. Los haya entretenido un rato. Si veo que reaccionan bien. Pues voy a seguir trayéndolos. Y recuerden que cada like. Comentario. Suscripción y compartir. Ayudan mucho. A que el canal siga creciendo. A que nos subamos a ese tren. Y ya sin más. Yo soy Jota Naranjito. Y nos vemos la próxima. Adiós. Chau.